En el aire vacío de la tarde Y callejero y señales en el cielo que me lleven de nuevo a reencontrarte Tiene el aire vacío de esta tarde pentado por los ceros Viviendo en el desvuelo de verte en otro cielo Y de esos abrazos que eran vida Noches de amor y amanecidas Relojes sin agujas y la luna Haciendo de un pinche en cada cita Y de esos abrazos que eran vida Noches de amor y amanecidas Relojes sin agujas y la luna Haciéndole un pinche en cada cita En el aire vacío de esta tarde Mi voz se hace lamento Mis labios hacen versos en besos y abrazos Que yo te oí y tú me diste En el aire vacío de la tarde Aislado por el tiempo Repaso los momentos Torpezas, ensueños, palabras Que hable para perderte Tiene el aire vacío de esta tarde Tiene el aire vacío de esta tarde pentado por los ceros Pidiendo en el desvuelo de verte en otro cielo Y de esos abrazos que eran vida Relojes sin agujas y la luna Haciendo de un pinche en cada cita Besos y abrazos que eran vida Relojes sin agujas y la luna Haciéndole un pinche en cada cita